Hola amigos, soy Luis Enrique Mejía Dodoy, cantautor nicaragüense y de esta manera me estoy sumando al homenaje de la música popular latinoamericana por iniciativa del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, dirigido a quienes día a día trabajan para que los alimentos lleguen a nuestras mesas. Como dijo Bernardino Díaz, no somos aves pa' vivir del viento, no somos peces pa' vivir del mar, somos campesinos pa' vivir de la tierra. Como dijo Bernardino Díaz, no somos aves pa' vivir del viento, no somos peces pa' vivir del mar, somos campesinos pa' vivir de la tierra. La tierra produce, si el hombre la cuida, sembrar la tierra es sembrar la vida, su cuerpo es la savia de nuestro sustento, el que siembra la tierra cosecha alegría. Como dijo Bernardino Díaz, no somos aves pa' vivir del viento, no somos peces pa' vivir del mar, somos campesinos pa' vivir de la tierra. Como dijo Bernardino Díaz, no somos aves pa' vivir del viento, no somos peces pa' vivir del mar, somos campesinos pa' vivir de la tierra, mis manos se nutren sembrando la tierra. Trabajar en el campo dignifica la vida, si todos sembramos no habrá más miseria, y florecerá la nueva semilla. Como dijo Bernardino Díaz, no somos aves pa' vivir del viento, no somos peces pa' vivir del mar, somos campesinos pa' vivir de la tierra. Como dijo Bernardino Díaz, no somos aves pa' vivir del viento, no somos peces pa' vivir del mar, somos campesinos pa' vivir de la tierra. Arrinconaremos al coronavirus, arando la tierra, sembrando la milva, preñando la tierra del vital alimento, habrá más cosecha. De canto y de vida.